Se suponía que venía a olvidarte Y en vez de eso estoy a punto de llamarte De alguna manera tengo que soltarte Y no sé qué hacer Se suponía que debías quedarte Y en vez de eso ya no quieres alarme Aunque no debas quiero recuperarte Y no sé qué hacer Una botella ya no es suficiente Y aunque yo no te saco de mi mente Baby yo solamente quiero verte Yo quiero verte Una botella ya no es suficiente Y aunque yo no te saco de mi mente Yo solamente quisiera verte Se suponía que venía a olvidarte Y en vez de eso estuve a punto de llamarte De alguna manera tengo que soltarte Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Se suponía que debías quedarte Y en vez de eso ya no quieres alarme Aunque no debas quiero recuperarte Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer No sé qué hacer Que tú no te saco de mi mente